Música Muy buenas, saludos amigos de Arkane Legacy, bienvenidos a un nuevo Let's Play, episodio número 6 No sabemos quien tenemos aquí, tras la puerta Podemos abrir la puerta, tocar la puerta, patear la puerta ¿Puedo? 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 No sé, esperar aquí por un poco, hasta que se sienta ¿Gren? ¿Qué me importa? Parece que estaba hablando Gren y el otro tontito Vamos a tocar A ver si nos dejan hablar con ellos Hola Gren Vamos a ver, porque estamos en este brillante juego que la verdad Me tiene cada vez más intrigado No sé si a vosotros os pasa igual No voy a intentar portarnos bien, aunque es bastante complicado Y bueno, como decía, episodio 5 de esta serie, de este Let's Play, de World Among Us Y es el... estamos en el episodio 3 del juego, ¿vale? ¿Te crees que me dices de verdad? ¿Qué es el tipo de verdad? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo de verdad? ¿Qué es el tipo de verdad? ¿Puedo? i it's all right ¡Vale a la maniola! ¿Qué? ¿That funeral back there? ¿That was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady? Yeah. ¿Y weren't fucking there? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Can't say you being there helped things much? Gran, no start nothing. ¿Quién no startin' anything? No, no. ¿Crees que yo me derrase el lugar? It wasn't my fault. ¿They got away though, didn't they? Whatever. It's alright. I'm too out of it to get into it. Hmm, alright. Okay, and I will. But first, indulge me. It'll take two seconds. As a show of good faith. And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Friend, Bigby didn't come here to get loaded with you. I don't want to get loaded with him. Venga la. I said dead. Alright, now help me. Gran, the doc said you needed a rat. How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother. So just get off my back. I said I was sorry, alright? I can't do anything about it. It's done. No. It's a house. What more do you want? What else can I fucking say here? I don't want anything from you, Woody. What is the problem here? What stupid shit will you both not let go of? Oh, wait. I forgot. It's great you're here. Since you were the one who told us about it in the first place. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And none of it would have come out if Bigby hadn't have said nothing. Give me a break like it's his fucking fault. She liked me, okay? There wasn't anything wrong with it. Oh, she liked him. All right, well, that changes everything. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh, yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a low life. I don't know why I never realized it till now. So complicate las cosas, eh? I didn't think about this fucking loser, Sheriff. He can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay. Because I'll tell you what he thinks. Wait, wait. I've got some questions for you. What possible questions could you have for this piece of shit? Bueno, tranquilo, Grant. Everything's a problem when I want to talk. But when the woodsman's about to leave, it's... Oh, wait, I have questions. What do you want? When you saw Lily, did she ever mention anything about a witch? No. We didn't talk about work. All right. Bueno, parece que solo tenemos una sola pregunta. Y yo la he descargado preguntando sobre la bruja. I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room. I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the role. Maybe ogres, too. I thought you said you would help me look. Actually, Bigby, if you excuse me, it seems that I'm gonna pass out. Oh, what a day, right, Sheriff? What a fucking day. I don't know. 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 Ahí están las cosas de Holly. Vale. Aprovechemos ahora. Hay que levantar el bracito. Hay una foto que está Holly. ¿Está tú, Woody? Woody, ¿está tú? Sí, claro. Woody, la barra está cerrada. Y Lily no está ahí. No está ahí. Así que... Puedes ir de vuelta a los bosques, supongo. Bueno, aparentemente. Vamos a mirar la botella de vino. Ahí hay una foto que está... Está Faith. Está Faith. Faith. Faith y Lily. Faith y Lily. Creo, ¿eh? No, pero... No sé por qué te viste aquí. No hay nada más que te arruinar. Y no estoy en un modo divertido. Solo... Volte a dormir, Holly. Sigue durmiendo. Sigue durmiendo, a ver. Un tubo de glamour. Aquí tenemos otro rompecabezas, aparentemente. El broche, que es la evidencia que encontramos en el cuerpo de Lily. Que sigo sin saber el sentido que tendrá. Será algún sentido, algún símbolo troll, alguna cosa. Y aquí tenemos un libro. Lo que no entiendo es por qué Wolf no ha pillado el... El frasquito, ¿eh? Lily's funeral. Fue solo tan maldita esta noche. Pero todavía me deseo que pudiera haber estado allí. Solo no sé lo que Bigby está haciendo. Si... Si le importa por ello. Si le da una mierda. No lo sé. No lo sé por qué apareció. Solo deseo que fuera de mi vida. Él se importa sobre esto. Sobre Lily. Sobre Faith. Sé que lo hace. Sí. Sigue pensando que soy el leñador. Así que... Mierda. Teléfono que oportuno. No. 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 Gracias a Dios. Dime que encontré algo. Lo he encontrado. Lo he encontrado Snow. Su adresa estaba aquí con Lily. Es en... White Plains Avenue, 1284. Es un complejo apartado. Bien, vamos a ir. Crane se encuentra en unos minutos. Te dije no te preocupes. Bien. Escucha, tenemos que irte. Te encuentro ahí. Bien, nos vemos ahí. ¡Bigby! Justo llegué aquí. Sí, yo también. Es el número 23. No lo he visto. O tarde. Sí, lo sé. Bien, ¿cómo estás? Quizás hubiéramos ido más a escuchar. Si alguien está ahí, están siendo muy quietos. Mierda. La puerta se abre, ¿vale? Hola. 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 Bueno, está tomada así porque... Mi mamá no está aquí. Probablemente trabaja. ¿Tienes un nombre? ¿Rachel? ¿Quién eres? Solo para que... no nos sigamos. Soy Bigby. Esta es Snow. No. No. No, su madre. No. 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 Me da bien. Me da bien. ¿Hay algo que quieres? No creo que realmente te puedo ayudar. Snow, ¿puedes hacer algo aquí? No tengo ni idea de lo que decir a estas personas. No. ¿Pero decirles? ¿Te preocupas si mi amigo aquí toma un vistazo? Lo prometo que seré rápidamente para que puedas ir conmigo. Pero no. Parece que he hecho la... He estado aquí toda la noche. ¡Nosguien ha estado aquí! Ok, Snow. Voy a confiar a tu amigo no para romper nada. No me hagas en problemas. Vea cualquier cosa inusual. Sí, como Crane. Él todavía podría estar aquí. Han pasado 14 minutos. No sé ya. Vamos a ver aquí el tocadiscos. Déjame pensar. ¿Big Band o Clásico? Honky Tonk. Honky Tonk. No counting for taste. Tenemos aquí. Cuatro de retrato. ¿Es esa tu madre? Ajá. Su madre, vale. Cofitas. Craneo de venado. ¿Es un hunter? Oh no. Ella nunca... Eso fue encontrado en las cerdas alrededor de Dick's Mountain. Creo. Creo. Vale. Estufa. Es muy raro ver un burner como este. Doughty. Esa es la forma que nos gusta. ¿Qué es esto? Mami usa ese carro para trinkets. Es del mundo antiguo. ¿Trinkets? Eh... Como glamour? Probablemente. Creo que detrás... No hay nadie aquí pero yo. Vale. Detrás tuya podría haber algo... Pequeños altamontes... ¿Qué es eso? No hay nada que parece que Crane esté aquí. No hay nada. No hay nada que parece que Crane esté aquí. No hay nada. ¿Ves? El carnicero. El carnicero. El carnicero. Efectivamente. Si recordáis... Era un bote. Que estaba justamente debajo... De lo del dinero. Las chavillas de mi después. Yo también. ¿Puedo ir a la cama? por favor. Vale, hay algo. Ah, tu eres una niña, déjame a mi que soy un adultero Mira, ya estoy despejada No voy a romperla, sólo quiero abrirla No, no ponla abajo Por favor, no, esto no es lo que piensas Tienes que creerme, ese chico no está aquí, lo prometo No va a estar bien, Rachel Por favor, te pedo, no quiero estar en problemas Es difícil, cuando lo haces tan rápido. ¿Qué? ¿No es suficiente suficiente? Tú has elegido el malo. No hay que mentir a mí. No hay que mentir, no hay que reír a la rosa. No hay que mentir a la rosa. No hay que mentir a la rosa, no hay que mentir a la rosa. Ya estás terminado. Ya estás terminado. Ya estás diciendo lo que quiero saber ahora mismo. Bien, comienzo a explicar. Y desde el principio. No hay que mentir a suerte. Yo nací en los bosques para un jacón y un... No eso. Niña niña de este iPhoneligtario que me ares van a permitir que necesito eres. Ahora me digas a dónde es el cráneo. No soy un borrón folclor de labrón. No he no idea de dónde te lo saltan. Se necesitas saber algo. Con la vez que quieres una repetición para la ojo. ¿Por qué? En la nombre de todo. ¿Lo tienes que proteger a esta patella? Vamos a intentar ser más amables con ellos. No importa. No puedo ayudarte. No tengo interés en ser convertido en un skink y cruzado bajo las botas. Hay poderes que trabajan aquí, más allá de tu autoridad patética. Lo que sea que sea, Greenleaf, lo que sea que te mantiene de decir algo, tienes que olvidarlo. Podemos protegerlo, ¿vale? Lo que sea que te preocupes, podemos asegurarnos de que no llegue a pasar. No tienes ni idea de lo que está pasando, ¿no? Ok, ¿sabes lo que pienso? Creo que hemos sido más que pacientes con ti. Esta hermosa ha estado vendiendo malas amables que continúan a todo lo que hemos construido. Ella está armando un fugitivo que tomó la venta y ahora está resistiendo todos los intentos de hacer cosas correctas. Yo, francamente, no me da una mierda. Si ella está preocupada por su vida, podemos al menos asegurarnos de que no nos molemos de nuevo. Nos destruimos el árbol. No! 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 No, no! Tenemos que ver más tiempo y... Just don't burn my tree. The crane was here, okay? He was here and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? Ah, el anillo. Anillo de leg. Here's the protection around the girls. Vale. Ya sabemos de quien ha obtenido el anillo. It won't though. Y para que lo va a usar. Just please, you can catch him if you leave, okay? Just leave and don't burn my tree. Hey, Greenleaf. Don't think this is over. I won't. Snow se ha enfadado muchisimo conmigo porque ella quería acabar con el árbol. Es cierto, está utilizando su magia para beneficiarse de la gente más... en fin. Más torpe, por decirlo de alguna manera. La gente más... Más necesitada en ese aspecto, ¿no? Pero... Sinceramente, para complacer a Snow sí que hubiera acabado con el árbol. Pero... tampoco voy a acabar con... voy a arruinar la vida de esa mujer. No creo que sea plan. No hay nada que se preocupa con el árbol. No creo que sea plan. ¡Mierda! Espérate. Espérate. ¿Hay algo más que puedo ayudarte con? Decidió que quieres ver el árbol. Oh, lo veo. Ven a la audición, tu mierda. ¿Dónde está Crane? ¿Ichabod Crane? ¿Qué haría ese nerd con un lugar como este? No quiero decir... ¿Qué sabías? ¡Ahora! Ahí está Crane. Sí. Quita. Aparta. ¡Basura! ¡Que te calles! Nosotros tenemos un problema. Dime quién lo hizo. Dime quién lo hizo. Dime quién lo hizo. Sé que lo sabes. Señor Crane, por favor. No puedes ayudarte. Sé que lo sabes lo que el plan es. No seré responsable de esto. No puedo. No puedo. Lo siento. Yo... ¡Oh, Dios mío! ¡Big B! Espera, no. No... No hice nada. Te prometí que no hice nada. Estas chicas. Las chicas. Las chicas incluso que sí. Estas relationship o así. Still tienes que saber el Deja gracias a eso, realmente porque se va a la luz. альный hecho esτίamente. Se molestó. Nosotros tenemos un problema. Por favor, me diga quien la ha matado. Mis ojos están cerrados. ¿Cuántos años? ¿Qué? ¿Cuántos años ha pasado esto? ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero no maté a esas mujeres, Bigby. No tenía nada, nada que hacer con eso. Solo... Solo... Nos encontramos fotos de ti y Lily. Lo sé, lo sé. Eso fue... Solo... Solo te amo, Snow. Solo te amo y... Lo siento, no soy el Prince Charming, ¿vale? Lo siento, no te lo maté y salí a Europa. No me amas, Crane. Sé lo que es, lo he visto antes. No es amor. ¡Hala! Arrollídate como un perro. ¡Woof! Yo creo que... Georgie está hablando por teléfono con alguien que sí... Puede saber que está sucediendo. Le dice, tenemos un problema. ¿Con quién estás hablando? ¿Es un murder? Nosotros lo conocimos por tanto tiempo. No puedo creer que escucho esto. ¿Viste como estaba actuando cuando te apareció? Sí, sé cómo... ¿Por qué incluso llegaría aquí, si no cubriendo sus tracos? Pensaba que estuviera enfriado. Y tal vez lo es. Esta mierda sabe más de lo que dice. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, ok. Probablemente lo hace. Pero hay una diferencia entre estar involucrado... Y ser el hombre que lo hizo. Ok, pero si Crane no mató a Faith y Lily... Lo siento, pero ¿quién lo lo hizo? Esto es más... Esto es más grande que creí. Esta cosa es más grande que Crane. No tendrías las escuelas para enviar a los Tweedles después de mí. Alguien está involucrado. Bueno, mierda. No me lo pensé para ningún tipo de esto. Y ha estado ganando dinero desde Fable Town por años, ¿verdad? Sí. No vamos a matar a ti, así que no se quita despañar. Ichabod Crane, estás subiendo arresto por la misapropria de Fable Town. Tienes el derecho a la asesoría, el derecho a las escuelas. Pero en este momento, Ahora, tú viendes con nosotros. ¡Vamos a la mierda! ¡Ahora! Creo que sabemos quién es en charge, Sheriff. A veces, es un poco. ¿Tú crees que tienes lo que es necesario para ejecutar esa oficina? ¿Tú crees que yo no hice sacrificios? ¡Yo hice sacrificios! Y tú no vas a estar en esa caja un minuto antes de tener que dar algo que te preocupes, solo para que las ruedas no salgan de la maldición. Hice lo mejor que pudiera con lo que tenía. Y la ciudad tomó todo lo que pudiera de mí. Ves, la cosa de eso es, somos mejores de esto que tú eres. Si no estás en charge de tu Ruth... Estamos en charge de tu ¡Y no hagas cosas raras que te digo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no tengo que quedarte en condena. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! Ni nada. Las chicas estupidas y las propuestas preposteras... ¿Qué estás diciendo? Creo que Georgie tiene algo que ver con los gorditos... Me parece... Madre mía, ¿en serio? Menudo despliegue... Ahí están los gorditos... ¿Y tú eres...? ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Mira, recientemente ha llegado a nuestra atención que estás... ¿Cómo voy a decir esto? Intentando aclarar lo que es la propiedad personal sobre el maldito. Es un maldito hombre. Es un maldito alto, 120 lbs. Pissó a sus cartas hasta que él era 14. ¿Se conoce? No le dije nada... No, 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 no... ¡Shh! Los abuelos están hablando... ¿Quién eres? No, 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 no... No, no, no. Es como funciona. Es como funciona... Es como lo que funciona es que vas a andar Crane por aquí... Como una buena cúpula. No fue mi culpa. ¡Claro! Estás interrumpiendo con el negocio oficial de Babletown. Pasen a la parte. Tweedledee, ¿qué es la... ...ya sabes, esa cosa que me llaman? ¿Qué? Mi nombre. Sabes de lo que estoy hablando. Uh... Bloody Mary, eso es. Gracias. ¿Sabes por qué me llaman eso? Porque algunos de ellos creen que es divertido tener sus pequeños dormidos, y ir a sus pequeños baños y decir mi nombre cinco veces en el mirro. Ellos encuentran que es menos divertido cuando me llaman a la familia. Y lo hago para un hobby. Como golf. Para relajarse. Este es mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Él está en sucesión, así que mova tu auto. Te dije que nunca se le daba. Son tres. Están armados. Nosotros no. Venga, tío. Pero ¿por qué ellos te están armados y nosotros no? Wolf, saca el lobo, tío. Saca el lobo. La liamos parda, tío. No se pueden llevar a Crane. Un saludo. No estoy de acuerdo. Alguien. Está armados. Lo que me ha encantado es que no me hagan. No te olvides. No, no. No le he tan rato. No me hagas. No te olvides. No. No te olvides. ¡Vamooos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, World! ¡Vamos, World! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Menuda mala bestia! ¡No van a acabar las palitas! ¿Y ahora qué? ¡Toma! 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 ¡Maldito gordo! Por lo menos que quede uno de vosotros ¿Qué la has buscado, amigo? ¡Que toca! ¡Toma! ¡Golfa! ¡Golfa! ¡Está acabo las copetitas! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Lo motorío! ¡Lo motorío! ¡Lo motorío! ¡Oh! Pero te mataría, que sepas que te mataría Por interferir ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Gírate! ¡Wolf! ¡Aaah! ¡Joder, Wolf, tío! ¡Balas de plata! ¡No me jodas! Sí Eso es una puñetera bala de plata ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! Vamos, levántate Esa tiene la chasta Que le cortó la cabeza a Faith Seguro Seguro La Bloody Mary tiene que ver con Es la recadera, es la recadera Tú eres la recadera del hombre torcido Y seguro que te estás cepillando a toda la gente Que le he pulgado mucho a la Q Me han sacado la Q ¡Jodas! Vale, y tú eres el hombre torcido Es tu feliz día, chico Si el maldito dice que está bien con él Hola, Ichabod ¿Tienes un dolor de estómago? Oh, y justo entre nosotros, Crane no es un killer Quiero decir, mirad a su cara No podía ponerle un pego si su vida dependía De hecho, tú eres la limpia, seguro Es demasiado maldito para arruinar un día de hoy Pero ya es más cobarde, ¿verdad? Bueno, mira lo que me ha hecho ¡Qué gracia! Esa es una hermosa relación que tenemos con ustedes Realmente, quiero decirlo Estoy muy bien Fuera con el viejo Fuera con el viejo Fuera con el viejo Lleva la Queen Estoy seguro que estaré en contacto Nos vemos alrededor El conductor El conductor era un chaval con gorra Me ha parecido ver ¡Ah, Dios mío! Por lo menos A ver, los hermanos Podría haber quitado a uno de en medio Era mi objetivo, quitar a uno de en medio Pero tanto como matarlos No, me parece excesivo Y es como os dije Estoy intentando en este Lesplay Ser una persona buena Bueno, en el próximo capítulo De Wolf Among Us Ahora os comento He's lucky to be alive And he won't be next time If he keeps going like this This is getting worse by the minute We don't have time to sit around And wait for their next move I'll get things under control Woody I'm not gonna tell you again Back off, dog This doesn't concern you What do you want to talk about? I just wanted to About last night After what they did to you Are you even gonna be able to stop them? Don't hold out on me, Jack You've always got some angle Not this time I know when a Mark's not worth the trouble Do you? Don't make me come down there to deal with you I don't want it You don't want it Then again You don't have much choice at this point Do you? Do you? En fin Bueno Ya se por lo menos que Bloody Mary la odio con todas mis fuerzas A ver Did you interrupt Vale Vale Did you interrupt Snow Eulogy Esto si que no No la hemos interrumpido No interrumpir a Snow Vale En fin A lo mejor si interrumpimos a Snow Si Se mosquea con nosotros De hecho Como voy a ser En el siguiente Let's Play que haga Voy a ser malo, 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 malísimo Pues a lo mejor ahí si What did you place to investigate first? Mira Que has investigado primero La gente siempre investigaba primero El VAR Vale Un 40% Investigaba el VAR Un 39% La habitación de De Crane El apartamento de Crane Y un 19% Las oficinas de los hermanos Si He cogido la opción más pequeña En Ferture Jobs Si Le has ofrecido un trabajo A A Flycatcher Un 96% Si se lo ha ofrecido Tu y un 79% De los jugadores No han quemado el árbol Vale No, no lo quería quemar Has matado al gemelo Un 55% Ha decidido como yo Ha tenido piedad con él Vale En fin Vamos a aprovechar que Que nos quedan Del Let's Play Unos 15 minutos Y si no os parece mal Vamos a empezarlo Vale Vamos a tirar un poquito Para adelante Si se alarga Haremos un especial Un video especial Un poquito más largo Pero Episodio 4 Aquí estamos hablando Con el Jorobador De la Neste Que me cae muy malamente Bluebeard Y si lo alargamos Mira Por mi genial Porque me está encantando La trama Y quiero saber más Así que empezando El episodio 4 Podemos saber un poquito más Y bueno Y completamos El Let's Play Así que Vamos a ver que tal De todas maneras Lo que os digo Que Me tiene bastante sorprendido Lo de la aparición De Bloody Mary O sea Iba con el hacha Del leñador Vale Y me da a entender De que Si Los cortes Eran raros Los cortes eran como si No era un corte No era un corte normal Era como si hubieran Estirpado O arrancado la cabeza Del cuerpo Vale Porque no era un corte No era un corte completo Yo creo que esta Puede ser la que le hace Los trabajitos Al hombre torcido Y por supuesto El hombre torcido Tiene algo muy oscuro Tras de él Seguro Seguro O sea Estoy y lo tengo Vamos a ver ¿Tienes una idea How much it costs To have an entire family And glamour? I can't finish the mirror It's miss Crane Crane Must have taken a shard With him The open arms Enjoy your stay Thanks Bigby And thanks for covering For me last time too Bigby? How could you do this to me? I guess I finally see you For who you are Tell me who did it Just tell me who did it I know you know I don't think he did it What? Look at him Do you really think This man murdered These women? Esta escena fue guapisima Esta escena me ha encantado O sea Me ha parecido tochisima Esta escena Lo que pasa es que Con Bloody Mary Tenemos que tener cuidado Porque usa balas de plata El asesino no es Evidentemente Pero Podría saber algo A ver si volvemos a ver La cara del conductor No De todas maneras El chaval que iba de conductor Al lado de Bloody Mary Que se sienta en el copiloto Era un chaval Con una gorra a cuadros Con una gorra a cuadros Que se parece A un tablero de ajedrez Porque tenía cuadritos Blancos y negros O sea que Tiene que tener Quizá lo de Salva la Reina Tenga que ver con Alice en el País de las Maravillas Tenga que ver con Porque Salva la Reina Una gorra que parezca Un ajedrez En fin Pueden ser muchas cosas El casquillo de plata se deformó Era una bala de plata Madre mía Y si la verdad Que lo del brazo Me preocupa Madre mía Lo del brazo Y me ha partido el brazo De una patada O sea Satiak ¿Qué pasa? Uh, mira que guay Madre mía Intentamos de nuevo Vamos a ver Uff Dios Doloroso, si Sin lugar a dudas No No, no. ¿Qué? No voy a decir nada. Iba a decir algo, pero bueno, mejor me callo. Ahí, todo hecho. Bien. Esto no es un hábito que deberías seguir. Teniendo visitas conmigo. Y... Bueno, esta vez... Esta vez no fue una broma. Coma tantos metales como lo que veas. Pero toma solo una ropa de silva cerca de tu corazón. Y el único lugar en que te voy a visitar es la morgue. En el corazón, claro, eso sí. Recibimos una por en el corazón. Ya es veneno mortal. Para un lobo, para un lupino. Si se puede descubrir lo que significa. Él sabe lo que significa. Ha sido... Un par de días inusual. Lo sé, pero por favor, no le dame la excusa. Su cuerpo, eventualmente, le dará. Cuidado de él. Por favor. Y ahí está mi lobo. Está Wolf y está mi lobo. ¿O está mi detalle, creo que? A ver... A ver... A ver... No hay suficiente a la discutir, Swineheart. Yo puedo cuidar de mí. Claramente. En cualquier forma, guarda contra él, como dicen. Miss White, Sheriff... Colin. Swiney, Swiney. No te lo juro... ¿Cómo te sientes? Es Bigby, Snow. Está bien. He visto que lo registrará un poco peor. No es mucho peor. No te preocupes por mí, ¿vale? Voy a estar bien. ¿Vale? Como fuerte como un ojo, este hombre. Me alegra que no eres muerto. Tú, ah, tú paraste de respirar, ¿sabes? Cuando te pasaste, o, 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 me mataste, creo. Qué bonita Qué bonita Gracias. El hombre rompido salió de las olas por una razón, por el que nos atacó así como eso. Él se sienta invencible o desesperado. Bueno, si esas son mis dos opciones, yo no creo que me elegirá desesperado. ¿Qué significa? Te enviaste Crane, para salvar Bigby. Solo digo, eso no es exactamente algo que haces cuando estás jugando con dinero de casa. Así que él llamó mi bluff. No es como que me voy a dejar Bloody Mary just murder... Sí... Gracias, Snow, por todo eso de ahí. No hay problema. ¿Gracias? ¿No estás malo por que Crane ha volvido el cobre? O que el hombre rompido cree que tiene Snow debajo de su dedo. ¿Y cómo podría Snow hacer? Ella no hacía una mierda, si no hubiera estado en el camino. Crane todavía habría sido tomado. No, 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 no. Lo que me preocupo ahora mismo es... Pues ya está, toma la palabra. Las víctimas. Esto es acerca de esas chicas. Y siempre será acerca de esas chicas. Nada que cambiará eso. Lo veremos. El hombre rompido declaró la guerra contra nosotros la noche. Al menos eso es lo que pensé cuando sucedió. Eso es cierto. Pero ahora veo que esta guerra ha estado pasando por años. Solo no lo notamos porque nuestra manera de hacer cosas es rompida. Necesitamos hacer cosas de la manera correcta. La manera correcta. ¿Qué significa eso? La manera correcta. La manera correcta. ¿Qué significa eso? No sé. Pero suena suficientemente como la manera correcta. Bigby es el que está en la línea de frente. No puedes darle a él. Él no funciona así. No es algo correcto. No. Sí. Esa cuando está en la línea de frente. No se puede dar a su posición. Esa que son. No. No se acuerda. El árbol está listo de monstruos El árbol está listo de monstruos Menos mal, Snow recordará esto. En este Let's Play lo vamos a hacer todo bien, correcto, vamos a dar la razón a Snow, pero en el siguiente Let's Play vamos a hacer lo peor, vamos a hacer lo peor, vamos a hacer un auténtico love, un auténtico bicho. ¿Y por eso quieres darle un handicap? Y no le vamos a dar la razón a Snow. ¡Vamos a regresar! ¡No se preocupa! Todo el mundo quiere que BigBee se sienta, se sienta y se sienta y se sienta. En la mierda, soy prácticamente el presidente de BigBee, no seas un club de mierda. Relájate Colin, puedo hablar por mí mismo, ¿ok? Él va a hacer el trabajo, solo déjame hacerlo. Voy a... Voy a... Voy a dejarlo hacerlo, ¿ok? Es solo que... Ahora que soy el Deputado Mayor, necesito tu respeto. Y esta situación tiene que terminar... ¿Qué situación? Todas las fablas que comenzaron hoy tienen que ir, y quedarse... ¡Oh, déjame un descanso! ¿Vas a dejarme hablar conmigo así? Ha sido la regla por una razón, Colin. Y BigBee sabe que es para lo mejor de la ciudad. Se mantiene a todos los problemas. ¿Y qué si un Mundy me vea, ¿eh? Soy una paga, no una mausa con una hata y una cana. Mira... Todo el mundo se calma, ¿vale? Estoy perfectamente calma. ¡No, no! Dime ahora, ¿qué va a ser BigBee? ... ¡Gracias! ¡Wolff Residence es el grosero! a mi me parecería lo del glamour porque es que en fin, Colin es un cerdo que habla pero no llama la atención pero una rana la funada del postre no es así bueno, la sirenita probablemente sepa algo seguro vale si, pues no seas así no seas así no seas así ciertamente sí podemos llegar a un acuerdo en Nuevo York pero estoy de acuerdo con que pero estoy de acuerdo con que todos lleven un glamour adecuado sobre todo si es un animal que llame la atención porque un casero un casero rana precisamente llama la atención bueno, y aquí encontramos a Nerissa o la Nerissa o la Sirenita y lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí vamos a aprovechar este paroncito y bueno, me está gustando bastante la trama se está poniendo más interesante de lo que parece a mí este tipo de juegos de aventura gráfica o investigación siempre me sorprenden porque sobre todo si meten este este sistema de de interacción con otros jugadores te puede llegar a confundir y tú puedes llegar a pensar que alguien es el culpable o el asesino cuando realmente puede que tenga que ver con la trama o quizá no pero está muy bien está bastante bien vamos a ver qué tal avanzamos en este episodio 4 y pues en fin nos vemos en el próximo capítulo aquí en Arcano Legazio espero que esté siendo de vuestro agrado tanto como para mí y lo dejamos aquí episodio 4 disfrazado de cordero así que nos vemos en el próximo episodio un saludo amigos adiós 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 adiós